El sistema de permisos está bastante ya más aceitado. Cada vez tenemos menos inconvenientes con la gente que llega sin permiso. Lo que pasa es que el hecho de empezar a ampliar la posibilidad de la gente de hacer cosas empieza a haber nuevos actores también en la calle que tienen que reacomodarse al tema y entender que tienen que sacar si van a conducir un vehículo o un permiso de circulación. Hay que reconocer que hay un trabajo muy importante que se planificó todos los días, desde el marzo que todos los días tenemos reuniones de seguridad, hemos tenido en el medio abril solo tres siniestros con heridos graves que no fueron con riesgo de pérdida de vida los heridos y ningún siniestro con ningún fallecido. El hecho de trabajar preventivamente como lo venimos haciendo en el Ministerio de Seguridad hace que no tengamos durante los últimos meses heridos de hechos viales y nos da lugar a poder atender esta problemática que tiene que ver con el COVID y que ya no esté preparada para afrontar la situación del virus.